Chat GPT en Canva. Así como lo oyes, la tecnología revolucionaria está integrada ahora a Canva, una de las herramientas más importantes para la generación de contenido para todo emprendedor. El día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo sacarle el mayor provecho. Lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta de Canva. Si aún no la tienes, te voy a dejar en la descripción de este video un link para que vayas directamente y te la crees. Este link te va a permitir probar la herramienta en la versión Pro durante 30 días completamente gratis. Ahora empezamos con la magia. Animación mágica. Ahora vas a poder animar tus creaciones como un profesional con tan solo un par de clics. Es importante mencionarte que para poder animar un diseño tiene que ser en el formato ya sea de video o de reel, porque si no, no te va a aparecer esta opción. Ahora, dentro de la herramienta estamos acá y aquí podemos ver un pequeño diseño que hicimos rápidamente. Esto es una foto de fondo, esto es un texto y este es un logo. Ahora, nosotros vamos a animar este logo. Para animar este logo es muy sencillo, nada más vamos a tocar el logo y nos vamos aquí donde dice Animar. Aquí en Animar va a decir Crear una animación. Aquí podemos nosotros darle con un solo clic y generar una animación moviendo el logo. Por ejemplo, vamos a hacer este movimiento y que nos quede el logo al final. Entonces, así de sencillo ya hicimos la animación. Ahora, aquí vienen también un par de detalles. Por ejemplo, aquí podemos hacer una animación más suave, ¿verdad? Aquí podemos ver una más estable, ¿ok? Y podemos aumentar la velocidad también con los comandos. Podemos hacerla rápido o más lenta de acorde a nuestros gustos o preferencias. En este caso vamos a dejarla así y vamos a ver ya cómo queda esta animación. Aquí la podemos ver automáticamente. Y así podemos utilizarla para cualquier caso de uso. Va a depender de tu creatividad. Borrado mágico. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que sacamos una foto y hay un intruso no deseado en la foto? Antes teníamos que salirnos a otras herramientas para poder borrarlo con inteligencia artificial. Ahora, con esta nueva función en Canva, podemos borrar cualquier elemento que aparezca en una imagen no deseada directamente desde la herramienta. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Una vez que tengamos la imagen, como en este caso, por ejemplo, tenemos una foto y aquí aparecen unas personas. Una foto aérea. Queremos eliminar a estas personas. ¿Cómo las eliminamos? Vamos a darle un clic a la imagen y nos vamos aquí donde dice editar foto. Una vez que estamos acá, vemos aquí donde dice borrador mágico y le vamos a dar clic. Y ahora sí, aquí podemos aumentar o disminuir el tamaño del pincel. Vamos a hacerlo bastante grande para que me quepa en un solo clic y vamos a hacerle el borrado. Vamos a hacerle acá un clic y ella automáticamente me va a hacer el borrado. Y listo, ya podemos ver la imagen completa ya con los intrusos no deseados automáticamente borrados. Edición mágica. Este es un elemento bastante interesante y poderoso. Podemos sacarle mucho provecho a esta función. ¿En qué consiste? Consiste, por ejemplo, si tenemos en nuestra imagen algún elemento que no nos guste y nos gustaría variarlo, lo podemos hacer con inteligencia artificial. Mira qué sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos esta foto. Vamos a sacar de esta foto este elemento que está atrás y lo vamos a intercambiar por algo de nuestro interés. En este caso, vamos a seleccionar la foto. Le damos editar foto y nos vamos a ir a este elemento que dice edición mágica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el área que deseamos cambiar. En este caso, queremos cambiar todo esto que está al fondo. Vamos a seleccionarlo todo. Es muy importante que seleccionemos lo más preciso posible para que pueda trabajar de una forma más adecuada. En este caso, voy a seleccionar todo esto. Una vez que seleccionamos el área que deseamos intercambiar, le vamos a dar continuar. Y ahora aquí vamos a poner el elemento que deseamos colocar en sustitución de este. Vamos a poner, por ejemplo, que nos sustituya por el tag Mahal. Vamos a ver qué nos genera. Y ya nos generó cuatro variantes del tag Mahal. Aquí podemos ver las variantes. Aquí podemos ver cuál se ajusta a nuestras necesidades. Y como logramos observar, a pesar de que es una versión beta, todo esto está en versión beta, ya nos está entregando resultados bastante poderosos. Entonces, por ejemplo, si nos gusta alguno de estos, como por ejemplo este que está acá, podría ser este otro. Cualquiera de estos, simple y sencillamente le damos listo. Ok. Y ya tenemos nuestra imagen con el fondo sustituido. Aquí hicimos otro ejemplo que es bastante interesante. Por ejemplo, esta foto que está aquí, seleccionamos la camisa y le dijimos que nos sustituyera esta camisa por una camisa un poco más formal. Y nos la sustituyó por algo así. Entonces, esto definitivamente nos da un mundo de oportunidades para poder variar nuestras fotos, inclusive, para poder darles elementos más interesantes de acorde a nuestras necesidades. Yo en lo personal utilizo esta función mucho cuando hago miniaturas para el canal de YouTube. Por ejemplo, a veces utilizo camisas que vienen con una marca y yo con esto elimino la marca. Y así, sencillo, con un solo clic, ya estamos con una ropa totalmente minimalista. Traducción automática. Ahora, tenemos un mundo de oportunidades, pero muchas veces la barrera del idioma nos impide llegar a mercados nuevos. Ahora, con esta herramienta vamos a poder nosotros, a través de nuestras creaciones, poder traducir de forma automática cualquiera de los elementos que estamos diseñando. Mira qué sencillo. Ok. Nos vamos acá a la barra lateral izquierda y vamos a buscar dentro del menú una opción que diga traductor. Aquí lo tenemos. Vamos a darle un clic. En caso de que no nos aparezca en esta barra, podemos buscarlo aquí donde dice aplicaciones. Aquí nos debe aparecer. En este caso, a mí ya me aparece acá. Nada más le doy clic y él me va a decir detecta automáticamente el idioma. Que eso por lo general siempre lo dejo así. Ella detecta en qué idioma está la imagen y traducir a qué idioma. Vamos a ponerle portugués. Ok. Le damos aquí un clic y él va a decir cuántas páginas hay. En este caso, como solo tengo una página, entonces me va a traducir una página. Si tuviera más páginas, me las traduce en bloque. Vamos a decirle traducir. Y así, por arte de magia, voilà. Ya nos traduce completamente el arte de español a portugués. Y así podemos utilizarlo en diferentes idiomas. Mágico, ¿no? Texto a imagen. Sí, ahora Canva puede generarte imágenes a través de un prompt o una indicación mediante texto. Obviamente no tiene los motores tan poderosos como Midjourney, Leonardo y otras herramientas que hemos visto en el canal. Sin embargo, para estar integrada dentro de la herramienta y estar empezando en la versión beta, me parece que es un elemento muy interesante para poder integrarlo a cualquiera de nuestras creaciones. ¿Cómo funciona? Una vez que tengamos acá el formato que deseamos, ahora nos vamos a ir a donde dice texto a imagen. Si no nos aparece en la barra lateral, nos vamos aquí donde dice apps y aquí nos aparece de primero. Seleccionamos. Y algo muy interesante es que con esta nueva actualización, esta función nos da estilos para poder crear los elementos que deseamos. Por ejemplo, aquí está uno que es como un elemento fílmico, acuarela, una foto, por ejemplo, algo de ensueño y anime retro. En este caso vamos a escoger anime retro. Selecciono anime retro y vengo acá y le pongo el prompt. ¿Qué quiero que me cree? Le voy a decir que me genere una hamburguesa en el espacio. ¿Ok? Algo muy sencillo como logras observar y le damos, escogemos el formato, si queremos horizontal, vertical o cuadrado. En este caso le voy a decir que cuadrado y le digo crear imagen. Y así automáticamente me empieza a generar la imagen con inteligencia artificial. Y ya aquí podemos ver los resultados. Aquí vemos algunas hamburguesas retro con colores bastante interesantes en el espacio. Por ejemplo, me gustó esta. Nada más la seleccionamos acá y ya la podemos añadir a nuestro diseño. Para poder aprovechar todo el diseño le damos clic derecho, le decimos establecer como fondo. Y ya aquí podemos jugar con elementos bastante interesantes. Ahora, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora lo vamos a hacer con una foto. Por ejemplo, vamos a utilizar algún otro modelo. Vamos a utilizar, por ejemplo, este que dice vivo. Vamos a escoger ese que dice vivo y vamos a decirle crear de nuevo. ¿Ok? Y vamos a ver a nivel de estilo cómo me hace la variación. Mira qué interesante. Ya nos generó cuatro opciones de hamburguesas con este estilo. Podemos observar acá, bastante dinámico. Me gustó este. Lo seleccionamos. Lo podemos poner en el fondo, establecer como fondo. Y mira, ya tenemos una hamburguesa bastante interesante, jugosa. Y ya si quisiéramos adornarlo, ya aquí podemos jugar con texto. Por ejemplo, le podemos agregar texto. Y le podemos agregar aquí, por ejemplo, algún detalle. Aquí le ponemos esto. Y aquí le podemos poner hamburguesa. Ok. Aquí ya me estoy inspirando un poco. Hamburguesa. Hamburguesa. Ok. Ok. Vamos a ponerle aquí otro nombre. Ok. Vamos a ponerle retro. Ok. Entonces aquí tenemos a la retro burger. Podemos hacerlo más pequeño. Ok. Y mira qué interesante. Así de sencillo. Ya podemos tener un diseño bastante bonito con inteligencia artificial. Escritura mágica. Sí, Canva ya hace la misma función de ChatGPT. Porque utiliza el mismo motor que está utilizando ChatGPT. Al día de grabación de este video, la tecnología que utiliza Canva es GPT-3. Recordemos que hoy ya ChatGPT está en la versión 4, inclusive desarrollando la versión 5. Más avanzada. Sin embargo, esta nos funciona bastante bien para el ejemplo que te quiero dar. Ahora, ¿cómo lo podemos accionar? Muy sencillo, abrimos un documento de Docs y aquí ya nos aparece, por ejemplo, ya el menú. Ok. Aquí podemos con Backslash. Tocamos Backslash y nos aparece todos estos títulos. Y aquí nos aparece Escritura mágica. Vamos a tocar Escritura mágica. Y vamos a decirle algo muy sencillo. Vamos a decirlo que nos diga 10 frases motivacionales. Ok. Le damos clic. Y automáticamente nos genera las 10 frases motivacionales. Y esta herramienta la podemos utilizar para cualquier caso de uso. Por ejemplo, para redactar documentos, para redactar artículos, para crear cartas, para generar copies para redes sociales. En fin. Lo podemos utilizar para cualquier uso que deseamos. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? Viene algo súper interesante. Ya teníamos un tutorial en el canal que hablaba de esto, pero era con ChatGPT integrado a Canva. Ahora lo vamos a hacer directamente desde Canva. Creación en bloque mediante texto. Con las frases ya generadas con la inteligencia artificial, vamos a copiarlas. Todas. Vamos a copiarlas aquí. Automáticamente les damos un copy. Y nos vamos a ir al menú de Canva nuevamente. Y vamos a decirle crear nuevo diseño. Vamos a decirle un post cuadrado. Y aquí vamos a escoger una plantilla. Muy importante. Aquí nos vamos a plantilla y ponemos quotes. Que en este caso, en inglés, significaría frases. Y aquí tenemos diferentes plantillas de quotes. Aquí usted puede escoger la que más te parezca. O bien, puedes diseñar una a tu medida. En este caso, vamos a escoger una muy sencilla. Esta. Aquí ya tenemos, por ejemplo, la plantilla. Podemos cambiar el color si quisiéramos. Aquí podemos también, con solo un clic, podemos variar de acorde aquí a la plantilla. Los colores. O bien, podemos cambiar aquí el color de fondo por algún color un poco más llamativo. Si quisiéramos, ¿verdad? Pero igual, vamos a dejarlo como estaba. Ahora, aquí es donde viene la magia. Vamos a irnos, una vez que tengamos esto abierto, vamos a irnos aquí donde dice crear en lote. Le vamos a dar un clic. Y le vamos a introducir datos manualmente. ¿Ok? Vamos a eliminar esto. Y le vamos a decir, acá vamos a pegar lo que copiamos. Y le vamos a poner aquí un título. Que va a ser contenido. ¿Ok? Una vez que hacemos eso, le damos listo. Y aquí tenemos los elementos. Y ahora seleccionamos acá. ¿Ok? Le damos clic derecho y le decimos conectar datos. Y aquí seleccionamos contenido. Ahí ya nos seleccionó el dato. Esto aquí lo podemos modificar con nuestros datos. Por ejemplo, aquí vamos a poner nuestros datos. ¿Ok? Aquí podemos cambiar la foto, etcétera. Nada más te lo estoy poniendo de ejemplo. Ahora le damos continuar. Aquí nos selecciona cuáles son los 10 quotes. O en este caso las 10 frases. Le damos generar. Y voilà. Así por arte de magia, automáticamente nos genera todas las frases de una forma inmediata. En tan solo unos segundos. Ahora esto se pone más interesante. Oscar, ¿pero qué pasaría si quiero hacer lo mismo, pero con imágenes? ¿Se podrá? Sí. Sí es posible. ¿Por qué? Ahora viene creación en lote con imágenes. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a irnos ahora. ¿Ok? Es muy importante que antes de crear en lotes las imágenes, tenemos que cargarlas a Canva. Normalmente esto lo hacemos cuando tenemos fotos de nuestros productos o nuestro negocio, que son más personalizadas. Entonces las subimos a Canva y de ahí las podemos extraer de una forma automática. En este caso vamos a hacer un ejemplo con una frase llamativa, pero vamos a incluir algunos elementos ahí interesantes. En este caso, por ejemplo, la frase que escogimos se llama Relájate, hoy es un buen día. ¿Ok? Este es el elemento. Ahora, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Vamos a eliminar el fondo. Aquí tenemos un fondo plano. Vamos a eliminarlo. Vamos a suprimirlo. Y vamos a irnos acá donde dice elementos. Ok, nos vamos a ir acá donde dice marcos. Ok, ver todo. Buscamos marco vertical y vamos a buscar una imagen vertical como esta. La seleccionamos. Ok, ya aquí la tenemos. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a expandir para que nos quede de fondo. Ok. Ahora, ya la expandimos. Vamos a darle o podemos ponerle aquí. Vamos a seleccionarla y le damos aquí donde dice posición y le decimos enviar al fondo. Entonces ya la tenemos en el fondo como logras observar. Ok, vamos a acomodarla bien para que no nos quede ningún espacio. Ok, y ahí está bien. Ok, ahora sí. Recuerde que para cargar las imágenes es muy sencillo. Nos vamos aquí donde dice subir y aquí podemos subir los archivos. Ok, seleccionamos los archivos de la computadora y automáticamente los subimos. En este caso, para efectos del tutorial ya subimos las imágenes y ahora lo que vamos a hacer es crear lote. Ok, introducir datos manualmente. Nuevamente. Vamos a eliminar esto y ahora le decimos añadir imagen. Bien, aquí vamos a darle más y aquí nos va a ver todas las imágenes que hemos subido. Entonces aquí vemos algunos elementos que queremos poner aquí. Entonces aquí tenemos la imagen 5, 6 y aquí escogemos. Esto sí lo tenemos que hacer cada una de las imágenes manualmente para poder seleccionar las imágenes de forma correcta. Ok, entonces aquí vamos a seleccionar 7 imágenes. Aquí llevamos ya, nos faltan solamente 2. Seleccionamos las últimas 2. Tenemos, sería esta y sería esta. Ok, entonces una vez que ya tengamos eso, le damos listo y ya aquí tenemos el elemento para conectar. Nos venimos acá, clic derecho, le decimos aquí conectar datos y le decimos imagen. Y ahora sí, le damos continuar y aquí le decimos generar páginas. Y aquí, por arte de magia, en tan solo unos segundos y ya nos genera automáticamente las imágenes. Entonces aquí, por ejemplo, podemos colocar algún elemento de nuestro negocio, de nuestra marca, el número de WhatsApp, alguna frase consistente con algunos elementos de nosotros. Y aquí podemos ver todas las imágenes que generamos de forma automática, como logras observar. Relájate, hoy será un buen día. Déjame saber en los comentarios cuál de estas funciones es la que más te llama la atención. Ya con estas nuevas funciones, estoy seguro que te va a salvar mucho tiempo y recuerda que tiempo es dinero. Así que espero ver tus nuevas creaciones al siguiente nivel con estas integraciones. Ya no vas a tener que brincar de una herramienta a otra para poder generar contenido de la calidad como te acabo de mostrar. Ahora, esto lo vas a poder adaptar a tus casos de uso. Dependiendo de tus necesidades o tu industria, puedes utilizar esta misma técnica para generar y ponerte mucho más creativo. Recuerda que este tipo de inteligencia llegó para facilitarnos enormemente la vida y acortar los tiempos. Pero la creatividad siempre es importante que podamos mezclarla con nuestra capacidad de juicio y nuestros elementos creativos para poder darle ese toque personal. Espero que con este contenido puedas empezar a destacar. Si te gustó este video, déjamelo saber con un like. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas la campanita para que no te pierdas las próximas entregas. De momento me despido, no sin antes hacerte esta especial recomendación de estos tutoriales que estoy seguro te van a seguir facilitando la vida. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.